Otra, 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 I said, I said, Voodoo, I can do what you do, Voodoo, I can do what you do, Voodoo, I can do what you do, Voodoo, Jacket, Voodoo, ha! Me encuentro indeciso, hay cuestión de mi oficio, decido seguir cantando porque tengo un buen inicio, no tengo mal oficios, solamente ambiciones en mis canciones que no hay menos que me lo lleguen ya. Mi caso es con Alba, hijo al primer lugar Me tengo que preparar por si me toca trabajar Para proseguir hacia adelante con lo que representan Para los que saben que mi música es verdadera No solo porque se escucha por donde inquieta Es que te he puesto en Isabela, que no hay barrera Yo les traigo a esta letra porque tengo una mecha Esto te explica como se vive en la calle Saludos de corazón a toda la gente que esto lo sabe Memo que vale, como que sabe Como me sale el boogie downstairs Saben de lo que no pare ¿Dónde me paro? Con todo yo yo abrazo Dicen que lo que sube baja Pero que yo me payaso Porque cabaluche siempre va sin fundamento Desde mi infancia la traigo en mi vientro Pregúntale a Biko que él sí sabe de esto Recuerdo hace años cuando leo el majoleto Budo, I can do what you do Budo, I can do what you do Budo, check it Budo, check it Budo, check it Ya, ya Tú sabes Música, check it Escúchame Mucha gente, mucha gente Dice que cabal está demente Solo porque escribo lo que sale de mi mente Saludo a las personas que son representantes Aquellos que son negros, blancos Aquellos que han matado gente Quieren quitarse Aquellos que han robado Para compitar que mantenerse Lo digo por experiencia que en mi vida ha pasado Muchos que lo saben que conmigo se criaron Mucho tiempo hay esperado Para escuchar realmente lo que está al palo Capa gatillo, sé Trujillo Siempre dice Ibrigo Con cabaluchi Por supuesto que es el único Sin ningún problema Pues Trujillo Dice gatillo Respalo y vaqueo Para que ya no sé cabrón Sí, Trujillo Tú sabes de música y lo que es lírica Tú sabes de música y lo que es lírica Trujillo, Trujillo, sí Tú sabes de música y lo que es lírica Tú sabes de música y lo que es lírica Yo que lo canto, yo que lo bailo, mi ni me te gusta Porque me entiendo Y me entiendo Y me entiendo Y me entiendo Y me entiendo Que sabe que somos mi pelo Saludos a Trujillo Que siempre me dicen que tengo los buenos Yeah Cheque Capa, capa, muleque Afegurí y Dalí Como que sabe que él me metió Y si te gusta grita Oh, pues lo hice yo De plagiadores, cumpiones Me río Santa Claus Vine a mi casa un día preguntarme ¿Cómo lo hago? Para tratarles el cantante Lo puse a limpiar Lo puse a gozar Como que quito de lo que se brical Se puede lo que se quitar Que te hago explotar Me mueven y mirar Pero nunca igualar Porque el estilo que tengo Demasiado me puedo nadar Tú sabes de música Y lo que es lírica Tú sabes Chécate Ya Ya Nese cabellucci se me pide With the family Say Say Go Capa Go Capa Go Go Capa Go Go Capa Go Capa Go Go Capa Go Capa Hay mucha gente que están ahí de hora Hay más cantantes Que los aprecio también Y vienen ahora Yo 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 Yo